El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no hay destrucción de la selva, luego que se difundiera un video en que diversos famosos se pronuncian en contra del Tren Maya. En dicho video participan artistas como Eugenio Derbez, Kate El Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, entre otros. No quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista. Es más, por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro. Y también por fama.